Bienvenidos estudiantes al curso de Diseño Gráfico IC 302 segundo semestre del año 2023. Este espacio es para hacer la lectura de la carta al estudiante y darles una explicación y una bienvenida al curso. Aquí les estoy mostrando el entorno virtual de mediación virtual para el curso y hay una información importante que necesito que ustedes busquen y estudien. Por ejemplo aquí al puro principio tenemos la carta al estudiante que es lo que voy a leer ahorita para que la descarguen y la puedan leer ustedes y además el cronograma del segundo semestre y ahí lo que se dice son unas fechas de las cosas que van a pasar en el curso. Otra parte importante es todas las instrucciones de organización del curso. Por ejemplo aquí hay un link para unirse al grupo de WhatsApp del curso. Es importante porque ahí nos ponemos de acuerdo con cosas, tareas y eso, preguntas. Y además también hay un link para unirse a las sesiones de consulta por medio de Zoom. También van a encontrar los dos libros importantes del curso, el libro de diseño de dibujo e ingeniería del French, y el libro de diseño gráfico de ingeniería, el que llamamos el James Earl. Esos dos libros los pueden descargar, aquí están completos. Si tienen algún problema nada más me avisa. Por otra parte encontrarán aquí también la antología de trabajo en clase para el segundo semestre del 23, que es básicamente un repositorio de todas las hojas sobre las cuales vamos a hacer prácticas en clase. Utilizábamos hojas blancas pero perdíamos mucho tiempo montando el ejercicio. Entonces esto ya trae el ejercicio pre-montado y nada más va a ser la solución. Además hay dos antologías más, una de ejercicios de práctica para los exámenes y una antología de ejercicios adicionales. Más es para hacer información sobre AutoCAD y sobre el proyecto gráfico que hablaremos en clase, o si no lo pueden ver en un video que se muestra inmediatamente más abajo. Donde quiero que estén ahorita ustedes pendientes de esta bienvenida al curso que trae este video que estoy grabando en este momento, y unos videos más. Por ejemplo, hay un video donde les doy la organización del curso, cómo se organizan las partes que tienen y de qué se trata. Después un video corto acerca de lo que hay aquí en mediación virtual, más algo parecido a esto que estamos hablando. Y va a estar la lectura de la carta, la lectura del cronograma de actividades, probablemente la voy a quitar porque esto es del semestre anterior. Y después está un video sobre el proyecto gráfico que si quieren lo ven y lo discutimos más adelante. Y en la página de mediación está todo lo demás contenido del curso. Este no se trata de eso. Aquí estamos con la carta al estudiante, entonces la voy a poner por acá. La carta al estudiante, que ustedes la pueden descargar en formato PDF, es esta, donde habla cuál es el programa del curso, el semestre en que estamos, y digamos el aula, que es el 204, los horarios. Ustedes están conmigo en el grupo 2, es de lunes y jueves de las 5 a las 7. Y mi correo electrónico está para acá, es carlos.camayu.cl. La modalidad del curso es bajo virtual, que significa que vamos a usar mediación virtual, pero básicamente para alguna que otra lección por ahí asincrónica. Vean que aquí están puestas las fechas, el 7 de septiembre va a haber un proyecto de confección de modelos en papel. El 23 de octubre, introducción a relaciones espaciales, eso es una lección que es mejor que la lean. Y el 30 de octubre, introducción a vistas auxiliares simples. Va a haber un cuise sobre ese tema. Acerca de esto, la descripción del curso, una de las principales funciones del ingeniero es el proceso de diseño, que consiste en la secuencia de actividades mediante las cuales se llega a la solución de problemas de orden técnico. El dibujo de ingeniería, el análisis gráfico y la geometría descriptiva son las herramientas del ingeniero para estos procesos. Es importante en este curso la creatividad. No se debe confundir el diseño gráfico de ingeniería con dibujo técnico. Si ustedes creen que viene a un curso de dibujo, no es. El primero, el diseño gráfico va más allá de la comunicación de una idea en forma de plano. El diseño gráfico es el método fundamental para crear la solución de un problema que requiere innovaciones. El diseño gráfico es el método que utiliza el ingeniero para pensar, resolver problemas y comunicar ideas. Parte del quehacer del ingeniero civil consiste en el análisis y diseño de obras, estructuras y otros elementos, así como la solución de problemas que requieren vastos conocimientos y habilidades en la ubicación espacial, geometría, técnicas, dibujo en uno y dos, en dos, tres dimensiones. El mantenimiento de información de campo mediante esquemas, el replanteo de las obras, así como contar con capacidad de plasmar ideas en papel. Soluciones y planos constructivos, a veces hasta una secundaria. Con el curso se pretende dotar al estudiante de experiencias cercanas al ejercicio futuro de la carrera y resolver problemas, condiciones y situaciones similares a las que luego tendrán en el ejercicio profesional. Va a haber unas tareas y unos proyectos. Ok. La justificación del curso. El curso de diseño y análisis gráfico pretende dotar al estudiante de dichas destrezas mediante el estudio de técnicas y herramientas de diseño gráfico de ingeniería. Iniciando con el adiestramiento en el uso de instrumentos de dibujo lineal y rotulado. El estudio de la teoría de dibujo de proyección y la utilización de técnicas gráficas con el apoyo a herramientas computarizadas ahora. Se realiza la exposición de conceptos técnicas de dibujo lineal, métodos de análisis gráfico con geometría descriptiva. Importante esto. Se realizan prácticas en clase y se asignan tareas de ejecución de dichas metodologías. Está conformado con actividades de dibujo y diseño manuales por medio del computador también, cuyo objeto es el desarrollo de destrezas en el dibujo lineal y el diseño. En este curso hacemos muchas cosas manualmente. Vamos a usar instrumentos de dibujo manual. Y eso es con el fin de buscar esa destreza, esa destreza mental y manual. Más adelante ustedes van a hacer todo en computadora, pero por ahora para que entiendan cómo es que funciona todo este asunto del diseño gráfico, necesitamos pasar por una buena etapa de dibujo manual. La final del curso no es el dibujo en sí mismo, sino agregar al bagaje de los conocimientos de los estudiantes las herramientas y métodos gráficos como una nueva forma de pensar, ver el mundo y resolver problemas de ingeniería. Diseño gráfico no es dibujar, es resolver problemas de ingeniería por medio de métodos gráficos, es imaginar una solución y plasmarla en un esquema. Se pretende con el curso dotar a los estudiantes de esos primeros pasos en el quehacer del ingeniero, no solo dotando de herramientas y contenidos del curso, sino con ejercicios y prácticas similares a las que tendrán en la vida profesional. Otra cosa importante que vamos a leer completamente son los objetivos. El objetivo general del curso es desarrollar una comprensión fundamental del diseño gráfico a través de discusiones teóricas, ejemplos y análisis y aplicaciones prácticas. Los específicos. Los objetivos específicos señalen y escriben aprendizajes que deben adquirirse como pasos intermedios para el logro del objetivo final. El desarrollo adecuado de los temas de la materia capacitará al estudiante para adquirir destrezas de ubicación espacial en el análisis o solución de problemas de ingeniería civil. Instruir a los estudiantes en el uso de geometría descriptiva aplicada a los problemas de la ingeniería civil. Proporcionar al estudiante habilidades, conocimientos, herramientas y métodos gráficos necesarios en el desarrollo de proyectos de ingeniería civil. Instruir a los estudiantes en el uso de instrumentos y técnicas de dibujo lineal de planos, croquis y esquemas. Acercar al estudiante a la solución de problemas, composiciones y situaciones similares a las que utilizará y las que verán el ingeniería profesional. Esta parte es importante porque hay una lista de materiales que tienen que llevar a partir de la segunda lección, o sea, a partir del próximo jueves. Necesitamos un tablero, tecnígrafo o regla T. Necesitamos conseguir un cartabón, una escuadra de 30 a 60, o sea, las escuadras de dibujo profesionales. Un escalímetro, compás, pero no de los compás de escuela, sino un compás profesional de dibujo. Y un compás de puntas, preferiblemente, pero no es necesario. Lápices de dibujo, el 2H, HB y un B o 2B. Borrador de goma blanca, los blancos. Masking tape, cinta de enmascarar, digamos, de media pulgada. Papel ledger, tamaño doble carta. Y una carpeta para hacer el álbum. Vean que estamos hablando de tamaño doble carta, L4. Esta carpeta, digamos, que si no la consiguen en los primeros días, después hablamos de cómo es la tarjeta y dónde la pueden conseguir. Elementos de limpieza de los materiales, una franela, alcohol, talco, una brochita. Y herramientas de diseño de asistido por computador, eso lo vamos a necesitar más adelante. La computadora, internet y todo lo demás. Ok. Otras cosas importantes que tienen que tener es la plantilla para borrar, la plantilla de círculos, plantilla de círculos isométricos, escuadra de ángulos variables u otro tipo de borradores como borrar en polvo y lima de uñas para afinar lápices y puntas del compás. Ok. Entonces, por favor, la próxima lección, traten de tener estos materiales. Necesitamos, por lo menos, los lápices, las escuadras, el papel, el papel tamaño doble carta, ledger, el ledger es un tipo de papel y el borrador puede ser, el compás, la escuadra y eso lo vamos a necesitar, el escalímetro, el compás, puede ser que lo necesitemos para la siguiente lección, pero a lo mejor sería que lleven todos los instrumentos y materiales. Ok. Voy a volverme acá un poco a la página. Si ustedes se fijan acá, está este video que dice organización del curso. En este video de organización del curso está la explicación y la demostración de cuáles son esos instrumentos que necesitan llevar. Por favor, vean este video para que lo tomen en cuenta y el jueves no lleguen con algún material para trabajar, sino van a llegar y van a perder la lección o van a estar de oyentes en la lección. Ok. Seguimos con la lectura. Vean que ahora vienen los contenidos. No voy a explicar todos los contenidos. Ustedes pueden leerlos acá, pero vamos a tener una introducción, que es lo que vamos a dar el jueves. Va a ser muy rápida porque ya se supone que esta bienvenida ya ocurrió. Vamos a empezar con la parte de rotulado, a hacer letras y letreros. El siguiente tema va a ser el uso de instrumentos, que es cómo colocar el papel, usar la regla T, las escuadras, usar el compás, usar los lápices, trazar líneas en todas direcciones y poder hacer dibujos de cierta forma, dibujos básicos. Después vamos a ver geometría aplicada, que es cosas que tienen que ver con polígonos, líneas perpendiculares, rectas, tangentes, etc. El siguiente tema es vistas principales, y esto es un tema importante. Esto consiste en el tema de teoría de proyecciones, o sea, dibujar un objeto presentando la vista frontal, la lateral y la superior. Este tema de vistas principales continúa luego con el tema de isométricos, que son un tipo de perspectiva o un dibujo tridimensional, simulando un tridimensional de los objetos. Luego volvemos al tema de tercera vista, que es continuación del tema anterior de proyecciones. Vamos a ver el tema de cortes y secciones, dibujar el objeto como si estuviera cortado. Acotado y dimensionamiento se trata de ponerle dimensiones y tamaños a los dibujos. Luego vamos a entrar ya en la segunda parte del curso, que son las relaciones espaciales fundamentales, y de aquí en adelante estamos en la parte meramente de diseño. Vamos a trabajar con la definición de rectas, planos, paralelas y ubicación en el espacio. Luego vamos a ver el tema de vistas auxiliares, que se divide en vistas auxiliares simples. Curvas de nivel para hacer planos topográficos. Luego vemos el tema de vista auxiliar múltiple, y por último terminamos con el tema de rotaciones. Todo eso tiene que ver con esta parte de análisis, o lo que llamamos geometría descriptiva. Vamos a ver, aquí, importante, en este segundo ciclo vamos a hacer una evaluación de esta forma. Va a haber un primer examen parcial de 10%, va a haber un segundo examen parcial de 15%, el primero lo hacemos de 10% porque no están preparados todavía para el primer examen, no se han tomado en serio el estudio de esto. Le ponemos primero un valor pequeño y a todos los demás va aumentando el valor. Vean que el segundo vale 15%, el tercero 15%, y el cuarto, que es el último, que les ha dado más tiempo de ponerse al día, vale 20%. Tienen que desarrollar una serie de láminas de trabajo en papel doble carta, hechas de forma muy profesional, que valen 15%, casi un 1% por lámina. El laboratorio, actualmente el laboratorio donde ven el uso de computadora para dibujar con AutoCAD, van a ver SketchUp y van a ver un poquito de Revit o de BIM, eso vale 20% de la nota del curso, y ya va a haber unos 5 cuises a lo largo del semestre, con un valor de 1% cada uno, 5% esta es la nota. Recuerden que es 67.5 la nota para pasar, 57.5 a 67.5 tienen derecho al examen de ampliación. ¿Ok? A veces hay ejercicios extra donde se dan puntos extra, pero recuerden que el máximo que se puede dar es el 100%. ¿Ok? Acerca de las fechas, estoy pasando rápido esta parte porque es obligación de ustedes leerlo a detalle, estoy resaltando los puntos más importantes para que nos queden claros. El primer examen va a ocurrir el 23 de septiembre y los temas son el 1, 2, 3 y 4. Vamos, va a entrar lo de rotulado, lo de uso de instrumentos, va a estar en geometría y vistas. Ya esos cuatro temas. En el segundo examen, el 21 de octubre, entra en el 1 y 2 porque son necesarios, rotular y mojar es necesario, pero ya se ve otros temas como tercera vista y isométricos y creo que cortes. En el tercer examen, los temas que entran serían el 1, el 2, el 8 que es acotado, el 9 relaciones espaciales y el 10 que son vistas auxiliares simples. Y el último examen es el 2 de diciembre. Los temas son, repetimos un poco, vistas auxiliares simples, vistas auxiliares múltiples, curvas de nivel, rotación y vistas auxiliares múltiples de objetos y todo eso. Último tema. Básicamente los temas son acumulativos porque ustedes van aprendiendo cosas que van a necesitar para los siguientes temas. Entonces no es que tampoco ustedes van a realizar un examen y van a tener que olvidar todo. Van a poder olvidar la materia. Hay que seguir. Aquí hay unas instrucciones generales para los exámenes. Es importante en los exámenes que llenen toda la información porque no nos gusta que anden hojas sueltas por ahí sin nombre. Entonces hay que llenar la información de todos los cajetines, de todas las hojas. Y en caso de que una hoja no tenga la información completa, esa hoja tendrá un valor de cero. No vale. Como si no fuera nadie. Ok. Al entregar la prueba deben entregar todas las hojas. En caso de que una hoja venga sin nombre, el profesor escribirá el nombre, un bolígrafo y cero, la nota. No se puede utilizar ningún dispositivo electrónico en la solución del examen. Rolón normal se puede tener, pero los relojes inteligentes y con los que se puedan pasar informaciones y fotos y eso no se vale. Durante la primera hora del examen, siempre, a no ser por un asunto médico, no dejamos ir al baño porque se han presentado cosas. Y lo de siempre, hay que pedir permiso para salir. Solamente se tiene sentido ir a los baños del segundo piso, no se pueden andar ahí merodeando por el edificio. Ok. Se debe trabajar sobre las hojas que se les entregan y no se pueden añadir pedazos de hojas, ni papel, ni engrapar cosas, ni nada. Ok. Se califica solo lo que está en las hojas del examen. No hay examen final, entonces no hay ninguna posibilidad de eximirse. Recuerden que son cuatro marciales. Con respecto a la reposición de exámenes, está ahí todo un reglamento, el artículo 14 bis del reglamento. Ok. Y entonces ahí se habla de las ausencias injustificadas y no justificadas. Entonces, léanse por favor esto, por aquello que lo tengan ahí presente. Ok. Es importante mencionar que se pueden reponer exámenes y se van a reponer el parcial 1 y 2 en la única fecha de la semana 12 del curso. Ok. Para que lo tengan presente. La reposición es una fecha exacta. El 3 y 4 casi nunca se dan problemas o en el 3 y 4 se repondría el examen al final del semestre. Casi que cerca del examen de ampliación. Ok. Es importante que sepan que ahí tienen que entregar varias láminas hechas a mano. Las hojas son en hoja carta de 11 por 17 pulgadas. Ok. Hay otro tipo de hojas, pero nos interesa que las hagan en doble carta por un asunto de que el asistente tiene que llevárselas y devolverlas. El tamaño tienen que calzar para esos. Bueno, voy a explicarles aquí adelante. Ok. De en qué consiste. Ya las fechas las tienen asignadas acá en esta hoja o en el otro documento que es un resumen de esto. Que la primera tarea es la de rotulado y la tienen que entregar ustedes el 28 de agosto. Este 29 de agosto que dice acá corresponde al grupo del profesor Roy que da clases martes y viernes. Nosotros vamos con el número de la izquierda. Entonces, el 28 de agosto ustedes tienen que entregar la primera lámina y debe ser dibujada a mano y la entrega es presencial. La entrega tiene que ser en los primeros 10 minutos de la lección. La tarea 2 la tienen que entregar de uso de instrumentos y la entregan el 4 de septiembre. Dibujada a mano y la entrega es presencial. La lámina 3 de geometría aplicada el 11 de septiembre dibujada a mano y la entrega presencial. El 4-1 son modelos tridimensionales la tienen que entregar el 18 de septiembre y debe ser dibujada a mano y entrega digital. Este es por qué? Porque hacen los modelos a mano y a partir de los modelos tridimensionales hacen un dibujo e entrega el dibujo no los modelos. Ok La lámina 4 las vistas principales el 25 de septiembre vean que todas son entregas presenciales hasta llegar a la lámina número 10. La número 10 la entregan el 13 de noviembre y debe ser hecha en AutoCAD por lo tanto queda en formato PDF y la entregan en formato digital. se sube a la mediación virtual. Entonces vean que estas tres láminas al final son las que son hechas en computador todas las demás anteriores son hechas a mano y aquí están las fechas de entrega. Entonces lo tienen acá 2 de octubre 9 de octubre 16 de octubre 26 de octubre 2 de noviembre 13 de noviembre 20 y 27 de noviembre para cada uno de esos hay vean que son 13 más una extra son 14 14 láminas que valen 15% la nota. Ok estas fechas no se cambian a no ser de que pase algo especial ¿verdad? Entonces eso lo negociamos con el asistente. Ok aquí hay otras cosas sobre el trabajo en clase y sobre un álbum del curso que lo vamos a discutir más adelante a ver si vamos a permitir cuando vamos a hacer álbum del curso. Recuerden que les dije al inicio de que hay una antología de trabajo en clase donde vamos a hacer todos los ejercicios. Usualmente yo aparte de la nota de evaluación del curso si me entregan el álbum del curso habría unos 3 o 5 puntos extra por demostrar que me pusieron ganas al curso que trabajaron todas las cosas que se pidió que las completaron de cierta manera entonces al entregar ese álbum yo les puedo dar algún tipo de bonificación para que yo de la nota con respecto a los cuises sin avisar la mayoría de las veces les digo a la situación anterior de que yo puedo hacer un curso pero yo desde hoy ya quedado lo que los cuises van a ser siempre de eso es hacer un poquito una cosa corta de 5 líneas como para demostrar que están terminados a fechas importantes ya lo que pasa bien el recurso o la última recurso entre 3 de siembro el primer parcial el segundo lo que están en fechas aunque la tía en este cuadro están en fechas tentativamente los exámenes van a ser a la 1 de la tarde a no salir de un choque de aulas o alguna cosa que se volvía a mover la maestra que se va a ir a la 1 de la tarde los resultados del examen el curso estarían el 5 de diciembre y el examen de ampliación está planeado ya desde hoy para el 13 de diciembre a las 8 a.m y los resultados del examen de ampliación se desimpearían los 2 el 15 de diciembre a la 1 de la tarde con respecto a la consulta conmigo ya les dije se inscriben en este sitio de zoom y nos ponemos de acuerdo con el medio de whatsapp para ver que días les convenga que tengamos la idea mía es hacer consulta miércoles a las 3 o 4 de la tarde para que con tiempo me avisen si no no hay requerir lo que no hay en una sesión de la doctora me dió comentarios sobre la ética de la ministra con respecto a las referencias bibliográficas y este esto ya está en la otra parte de la organización del curso luego quería dar una ojada hacia la carta del estudiante que vean que aquí está toda la información que necesitan desde este momento entonces queda como leída la carta del estudiante y que la tienen ustedes en su mano esta carta del estudiante les va a llegar un link de esta carta al correo electrónico que les estaré pasando el link entonces por favor vean los demás videos vean el video de la organización del curso para que tomen en cuenta los instrumentos que se requieren para para el curso